muy buenos días a todos buenas noches y más tarde soy glace y este creo que es el capítulo 7 puede ser de pokémon negro en un blog vamos a continuar la historia está rápido a lo vencida por un juego en progresa procedente del pueblo arcilla vale welcome to ciudad porcelana ufff este plano inclinado no sé si me convence este plano tridimensional esta cola de por aquí es de lo más guay me estoy fijando más en el mapa de abajo que otra cosa por ahí es por donde he entrado que coñazo hacer esto a velocidad normal de juego he propuesto a comprar el mismísimo centro del puente saleta cambio de gra... el renderizado de la imagen estoy intentando entender como lo han hecho y es simplemente un plano estático son tan... los edificios de la ciudad porcelona son tan... a ver gráficamente es una maravilla para la de ese son las piernas cansadísimas una ciudad en 3d en un juego de ps curioso pero va a ser 3d tipo... si ahhh... que irritante te enseño una cosa cuando subes el dedo pulgar hacia arriba con el resto de los dedos cerrados significa que todo va bien my friend no lo sabías eh por gilipollas por gilipollas en tu casa no te lo han dicho los 3 pokémon que evolucionan al usar un tipo de piedra especial es que no se cual tengo necesito tu que eres fanshades yo estoy aquí para darte algún consejo que otro al evolucionar a unos pokémon se hacen más fuertes y mirad lo que no me gusta es esto ese cambio de plano que hay aquí para indicar un paso es crear un mapa para estos bugs son normales vale osea es por mi emulación no por otra cosa pues como éste estoy ocupado muy ocupado ya estoy pensando en la comida cuando todavía estoy cuando acaba la comida ya estoy pensando en la cena que pasa todos los días si uy pero que muy ocupado y jiji debería usar otro movimiento o quizás otro pokémon En mis descansos me gusta venir al puerto a contemplar los barcos Ese arco negro que va y viene me pregunto que es donde Cuando tengo ganas de decirle a alguien que me tiene hasta las narices Vengo al mar y me desahogo gritando cuando estoy sola, claro Las mujeres trabajadoras están guapísimas durante el combate En la compañía batalla siempre invitan a los entrenadores más fuertes Dice que tanto las personas como sus Pokémon están destinados a encontrar a su pareja ¿Tilo? ¿Arcetilo? ¿No? Dice que me falta, la próxima vez me voy a comer porcelado Estoy al centro de estadística, siempre con ganas de saber más y más La fuerza de uno no solo se mide por el tamaño del cuerpo, sino también por el tamaño del corazón Vale, antes de seguir investigando eso Quiero verte los sitios ¿Te gusta decirme cuáles son los favoritos o no? ¿Vale? Vale 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 Venga va, lectura, re-lanche, 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 re-lan de lo de para conocer un poco tiempo amigos si eran seis no inteligencia personalidad divertidas invierno gigante negro quedan cuatro rock televisión, noticias ficción venga vida escolar no voy así que lo que hacía antes era matemáticas sociales voy a elegir río tengo que elegir de aquí artes marciales que es lo mejor de pokemon seleccionar ganador voy a elegir milo bueno en un bloc el refresco me viene bien pero dios que he perdido el tiempo vale tú que eres no voy a entrar ahí porque me he curado que como se responden se reponen los pokemon lo siento pero no tengo ni idea sabes lo que es geonet voy a decir que si anda si lo conoces ganet muy bien deja que te enseñe al hop pero no se lo digas a nadie ¿vale? es algo relacionado con el online si claro que si es tan fácil conectarse a la gts hoy en día no me deja entrar vale no me deja entrar vale he venido por aquí primera entrada esta la gente no habla solo te esquiva no hay que esperar no hay una maquina como esta tan solo lo esta leyendo pero si quieres te lo voy a dar también alala zoruba alala zoruba Formenuana, Zoruba Planta 21 Lo primero es Soy Snorlax, digo el planificador Aunque no viene a cuento Recuerda que no debes darte restos Vale Un poco me Planta baja Espero que no te moleste que hoy haga un capítulo de exploración Es que no conozca el juego y me parece un poco flipante el tamaño de esto A ver Planta 10 Niño que duerme y crece sano y fuerte Si hay algún lugar que te llama la atención voy a echarle un vistazo Planta baja Vale, tiene toda la pinta de que por ahí se llega al mismo sitio desde todos los lados Así que lo que voy a hacer es investigar las otras entradas Vale, esta es la primera Decida por celano no es algo de otra cosa Que no sea en estos lados ¿Tú también quieres hacer cola? Sí Vamos a comprar Una de las formas de estado Vale, entonces puedo comprarlo Galería porcelana Servidor No es tan bueno pintando como camus Pero tampoco se le da mal Y sí, como ves Yo quiero pintar poco de tipo lucha Justo no lo llevo encima Ah no, Bob tiene el tipo lucha ya Espera, sí, ¿por qué no? Si quieres ver los cuadros de camus Dirígete al genasi por qué modo Vale, es el centro de la ciudad Me veis a generar mucho por este apítulo Porque se me apetece mucho explorar He sorprendido Ay, perdona Voy a decirte esto para comenzar el susto de la edad Este yo No es mal Veniendo desde ahí se ve igual menos así Tío, culpa mía La cafetería Uf, no, 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 no Aún no Hay una cafetería ahí Y ahora sí que sí O queda alguno más Creo que no Pero Sí, sí que bueno Bueno, veis Acabo de retar a camus El líder de gimnasio Como imaginaba el líder de gimnasio es muy pero que muy fuerte Me ha costado lo suyo hacerme con la medalla Aunque claro Los peones de tipo bicho no suponen ningún reto para mí Y una vez que haya ganado a todos Me dirige a la liga Pokémon y ganaré Al mismo campeón Pokémon Y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos Me da cuenta de que ese es mi objetivo en la vida Me sabe que era el casino Tú estabas luchando contra el equipo plasma en el bosque de espejo Mi nombre era Glaze, ¿verdad? ¿La actualidad quiere explorar fuerte de mi gimnasio? Vale No Vale, suerte Vale Creo que estos edificios son el mismo mapa Y algo Hace cambiar entre Cambiar los spreads que hay adentro Alguna variable La variable será el piso elegido Mi equipo común es mi amor Siempre me consola cuando estoy hecha polvo Nada, no puedo comprar nada Hola, Tilo Lleva Paco Paco Jones Bows contra Paco Paco, Paco, Paco De mi Paco Paco, Paco, Paco Adiós Ok Aquí he venido Bueno, pues voy a ir al centro Pokémon y lo voy a dejar por aquí No sé dónde se consiguió la parte de la experiencia Creo que era en porcelana Pero Tengo ni idea Voy a dejar por aquí Voy a guardar Que luego no guardo y tengo que hacerlo todo nuevo Siento que sea un cartel explotación Pero es que a mí me gusta a veces Y el detrás es bueno Porque ya veis la hora que es Estoy hablando ahora Para las 5 lo tendréis Nos vemos chicos Bye bye Por cierto Minecraft saldrá este jueves o viernes Que estoy terminando de llenar el monumento de arena Y quiero hacer una raid Y explorar el monumento Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!